Estas son las partes más fáciles y más difíciles de todos los niveles de RobTop según mi opinión. ¡Empecemos! En Zero Mandes la parte más fácil es el principio, es decir, entre el 0 y el 16%, ya que está hecha para hacer el pequeño tutorial para entender que hay que saltar encima de todos los pinchos y subir a las plataformas. Para mí la parte más complicada de Zero Mandes no es la nave final, sino que es el cubo a partir del 58% hasta el 85%, o sea, cuando el fondo se pone rojo, ya que tiene dos saltos de tres pinchos en los cuales yo he perdido en varias ocasiones a pesar de que estén herpeados, además de que tendrás que saltar en varias ocasiones y la verdad es que la parte final de la nave no está tan complicada cuando ya la sabes manejar y la tercera moneda tampoco es muy difícil desde que RobTop la nerfeó. La parte más fácil de Bacom Track irónicamente es el final, es decir, del 83% al 100%. ¡Oh sí! Hemos dado un giro de 180 grados, ya que aquí no hay saltos que considere complicados y realmente esta parte es extremadamente fácil de leer. Para mí, la parte más difícil es del 11 al 35%. No les voy a mentir, cuando empezaba a jugar, entre estos porcentajes había saltos que me confundían mucho. Ojalá estuviera bromeando, pero no, sobre todo recuerdo como los pads amarillos del 12% me trolearon incontables veces. En Polar Haze la parte más fácil es la parte de la nave del 34%, ya que te puedes recargar en varios lados, ya sea el techo, el piso o los bloques y curiosamente la parte más difícil es el cubo que da después, del 47% hasta el 75%, debido a todos los saltos que hay que dar y a pesar de las bajadas automáticas que tiene el nivel, también había saltos que me confundían. La parte más fácil de Dryout es cuando entras a la nave del 67% hasta el 75%, y la parte más complicada es entre el 35% y el 51%, ya que es la primera vez que vamos a estar de cabeza como un cubo dentro del juego, por lo que es la peor pesadilla de cualquier principiante. Con Base After Base va a ser complicado elegir las partes, ya que este nivel tiene la fama de que es consistentemente fácil. Yo diría que la parte más sencilla es la nave del 53%, debido a que si sabes controlar este vehículo, esta parte no supondrá ningún obstáculo, pasar en medio de sus estructuras es pan comido, y al final de la misma solamente hay unos pocos pinchos que son sencillos de esquivar, incluso si no vas por la tercera moneda, y la parte más difícil es el cubo del 36%, o sea la parte oscura, ya que se podría decir que hay unos cuantos puntos ciegos debido a que hay que subir y bajar constantemente, lo cual puede hacer que el nivel sea complicado de leer y mueras. En Can Let Go, la parte más fácil es el cubo del 29%, esta contrasta mucho con la parte oscura de Base After Base, ya que es muy fácil detectar los saltos y por ende leer el nivel, debido a que tienes, aunque sea un poco de tiempo para ver el siguiente salto, y la parte más difícil es el cubo entre el 14% hasta el 24%, ya que tiene saltos que en su momento yo consideraba muy apretados, además de que tiene uno de los primeros timings del juego, ya que en el 19% hay tres órdenes, de los cuales dos son falsas, y tienes que darle a la del medio para sobrevivir. ¿Cuánta gente murió tratando de aprenderse esto? En Jumper, la parte más fácil es del 93% al 100%, ya que estos saltos finales literalmente son los saltos más fáciles de leer de todo el nivel, haciendo que sea menos probable perder. Por otro lado, la parte más difícil del nivel es la primera nave, la del 25%, ya que te va a enseñar a utilizar la ingravedad invertida, además de enseñarte a transicionar de una gravedad a otra, y si no estás preparado, puedes chocar en alguna de las estructuras que Robtop puso en los últimos dos caminos de gravedad. En Time Machine, la parte más fácil es el cubo entre el 57% y el 67%, ya que no hay ni un solo salto justo, además de que es muy fácil de leer el nivel, pero la más difícil es el cubo del inicio hasta el 35%, ya que esta parte está plagada de saltos de tres pinchos y saltos que en su tiempo me parecían justos, especialmente por el 21%. Todo se vuelve más confuso a la hora de entrar al portal espejo. No me quiero imaginar la cantidad de gente que hemos muerto ahí porque confundimos un salto en la parte con portal espejo. En Psychos, la parte más fácil es toda la primera parte de bola, es decir, entre el 36% y el 55%, ya que esta es solamente la introducción al vehículo. No hay partes realmente angostas, a menos que decidas ir por la primera moneda, y es poco probable que mueras si haces las cosas bien. Pasamos a la parte más difícil, la cual es desde el 12% hasta el 31%. Como pueden ver, a mí se me complican mucho los saltos de tres pinchos. De verdad no es normal la cantidad de veces que han muerto en ellos haciendo retos, especialmente en este nivel. En Next Step, la parte más fácil es el principio, desde el 0% hasta el 18%, ya que el cubo y la bola del inicio son partes en las que es muy complicado perder. No hay saltos justos, de lo único que me podría preocupar sería que a veces la orbe amarilla del 13% hay que darle con timing para no morir en el techo. Pero fuera de eso, es la parte más fácil de todo el nivel. La parte más difícil me costó decidirla, pero considero que es la nave del 36% hasta el 54%, ya que esta parte es algo larga y angosta. Y por si eso no fuera suficiente, si cambias de gravedad de forma accidental en alguna de las pads azules y no estabas preparado, probablemente mueras por lo inesperado de la situación. En Clutter Funk, una vez más, la parte más fácil es el principio, o sea del 0% hasta el 18%. De verdad no tiene sentido lo fácil que es este cubo a comparación con el resto del nivel, al punto de que jugadores incautos como yo creímos que la dificultad iba a ser así de sencilla por el resto del nivel. Pero vaya que al menos yo me equivoqué en ello. La parte más difícil es la nave entre el 53% y el 67%, ya que es la primera parte de nave con sierras como obstáculos, y para mí fue muy difícil aprender a controlar la nave mini para dejar de perder ahí. La verdad es que es una parte muy estrecha. Lo bueno es que en el momento en el que aparece el portal de tamaño normal, esta sección de nave se vuelve significativamente más sencilla. En Theory of Everything, la parte más fácil, claro que sí, es el cubo del inicio, del 0 al 8%. Cuando la gente dice que puedes dar clics a lo loco en esta primera parte, lo dicen en serio, por lo que la mayoría de esta puedes apagar tu cerebro. En cambio pienso que la parte más difícil es el último UFO del nivel, es decir del 64% hasta el 81%. Fue difícil decidirlo debido a que la dificultad de este nivel es muy consistente, pero siento que en la primera mitad en la que el UFO se mantiene de tamaño normal, si das un clic que no deberías de dar, morirás sin nada que puedas hacer al respecto, y en la segunda mitad de esta parte con el UFO mini y el portal espejo, puedes morir simplemente por estar confundido. De todas formas, esta parte se domina muy bien una vez que te la prendes. En Electro Man Adventures, la parte más fácil es el cubo entre el 26% y el 33%, ya que en su mayoría es automático, solamente hay que darle a dos orbes. En cambio, la parte más difícil está entre el 47% y el 73%. De forma no irónica, he muerto en el primer UFO más veces de las que me gustaría admitir. En los UFOs pasa lo mismo que en Theory of Everything, un salto mal calculado que des puede significar la muerte. Incluso en la nave mini puedes morir si no tienes cuidado en la transición o si no eres muy bueno controlándola. La parte más fácil de Clubstep es el cubo que está en el 91% al 94% del nivel, ni siquiera es una competencia, ya que literalmente puedes dar clics a lo loco en estas orbes y el resto del cubo realmente es muy fácil una vez que le entiendes a los cubos invisibles. Por el contrario, me ha costado mucho trabajo decidir cuál es la parte más difícil, así que diré que es desde el 78% hasta el 90%. Estas secciones casi en su totalidad son partes de nave en las que tienes que cambiar de gravedad y créeme que si estás en un punto en el que no dominas bien este vehículo, tendrás que practicar mucho para poder aprender a controlar la nave. La pequeña parte de cubo tiene orbes y caminos falsos, por lo que debes de ser cuidadoso. Y en las orbes azules hay que darle con timing, si no es posible que mueras. Y para finalizar, la parte de la nave tiene cambios de gravedad que puedes echar a perder solamente por calcular mal el espacio. Y la cereza del pastel es tener que volar con la gravedad invertida entre estos monstruitos que te obligarán a hacer una curva con la nave mini invertida para sobrevivir. En Electrodynamics la parte más fácil es la parte entre el 42% y el 59%, ya que es muy fácil de leer lo que viene por delante, además de que hay más espacio para reaccionar del que parece. La parte más difícil por el otro lado, creo que ni siquiera tengo que decir cuál es, pero por si acaso, está entre el 59% y el 76%. Hay dos partes de nave que son complicadas. Entras al 59% y te encuentras con una nave mini a velocidad por 3. Incluso si tienes mucho espacio, la velocidad por 3 y el portal amarillo que hay ahí puede hacerte perder de la forma más cruel que te puedas imaginar. La bola no es muy complicada. Y la segunda sección de nave en esta parte es consistente pero igualmente complicada. En Exagon Force la parte más fácil es el cubo del inicio hasta el 12%, ya que ese cubo está a velocidad por 1 y a excepción de un salto es muy fácil de leer. En cambio la parte más difícil es de la primera dual, entre el 33% y 40%. Me sorprende el hecho de que las primeras duales del juego son asimétricas, ya que es algo que a mí me tomó por sorpresa, por lo que tienes que controlar tus timings para no morir. Por ejemplo, he muerto en el 39% del nivel más veces de lo que me gustaría admitir. En Blast Processing la parte más fácil del nivel es la bola entre el 35% y el 43%, porque en su mayoría requiere de tocar todas las orbes del nivel y no tienes que tocar la pantalla o dar clic en la mayoría de sus plataformas. La parte más difícil es complicada de determinar. Todo el nivel es consistente, pero diré que es la parte entre el 70% y el 77%. El UFO deja de tener plataformas para recargarte y la nave literalmente es lo más difícil que hay en este nivel por las curvas que hay que hacer. En Tear of Everything 2 es difícil elegir la parte más fácil, ya que este nivel también es consistente en dificultad, pero diría que es el cubo entre el 82% y el 87%. Vayas por la tercera moneda o no, es la parte más fácil de todo el nivel, ya que literalmente no hay orbes falsas, ya que si le das a la orbe amarilla que tiene una X, irás por la tercera moneda, por lo que es una parte sorprendentemente sencilla para un nivel que es consistentemente difícil. Irónicamente, la parte más difícil va antes que la parte más fácil, entre el 78% y el 82%. ¡Oh sí! Ustedes ya sabían que iba a poner esta nave como la parte más difícil de este demo, ya que hay un portal de cambio de gravedad que tienes que tomar en medio porque si no, te mueres. Además de que sus estructuras fueron diseñadas para el vehículo del Wave y no la nave, haciéndola algo estrecha y casi imposible para jugadores nuevos. La parte más fácil de Geometrical Dominator es el UFO entre el 60% y el 68%, ya que no tiene obstáculos en las estructuras e incluso si llegas a saltar de más con el vehículo, es altamente probable que sigas a salvo. Además de que por alguna razón, es muy fácil ver por dónde tienes que ir, pero le sigue la parte más difícil. De nuevo, esto ya lo veían venir desde el momento que abrieron el video. Entre el 67% y el 80%, encontrarán lo que es para muchos la parte más injusta que Robtova ha creado en cualquier nivel, ya que estoy hablando de la parte de memoria de Geometrical Dominator. Una vez que te la aprendes, no es tan complicada en realidad, pero debo de admitir que he perdido ahí haciendo retos por estar hablando, por lo que para mí, todavía requiere algo de concentración para poder pasarla correctamente. En Deadlock, la parte más fácil es la parte final, es decir, la que está entre el 93% y el 100%. Este cubo es un respiro después de todos los retos que has tenido que atravesar en Deadlock, ya que no hay saltos muy complicados y puedes leer esta parte con facilidad. La parte más difícil es una de las partes de Wave. Recuerden que esta es mi opinión y a mí me cuesta mucho el vehículo del Wave. Así que voy a escoger el Wave doble del 72% hasta el 79%, ya que me cuesta controlar mucho la altura de los Waves y a veces pierdo ahí. La parte lenta puede que te mates si no puedes controlar bien el vehículo, y finalmente la transición a la nave no es tan sencilla como parece, ya que puedes entrar al siguiente vehículo de una forma extraña y morir por accidente. En Finger Dash, la parte más fácil está entre el 91% y el 100%. Sí, otra vez el cubo final. Este es un respiro para un nivel que en realidad es muy sencillo. Lo único que podría ser complicado sería el hecho de que la Dash Orb no tiene un Clever Block S, por lo que tendrás que calcular bien el tiempo que la sostienes. Pero algo que es sencillo es la orbe azul de esta parte, ya que puedes mantenerla apretada incluso cuando aterrizas en los bloques, porque hay una rampa invisible que evitará que mueras. Puede que te confunda el hecho de que en la última columna no hay que saltar, pero fuera de esas dos cosas confusas que mencioné, esta parte es muy fácil. Ahora, la parte más difícil va después de la primera araña, entre el 49% y el 58%, ya que en la nave tienes que dar curvas algo pronunciadas independientemente si vas por la moneda o no. La parte más fácil de Dash es el primer swing copter entre el 17% y el 23%, ya que tiene espacios muy abiertos y los obstáculos en realidad tienen una hitbox más pequeña de lo que parece, porque en realidad son decorativos y Robtop puso pinchos pequeños invisibles para que sean obstáculos. En cambio, la parte más difícil yo digo que es la nave entre el 67% y el 75%, por todas las curvas que tienes que hacer. Sobre todo que la curva más grande de todas nos hizo perder a muchos, ya que es muy sencillo calcularla mal. En The Challenge, la parte más fácil es la bajadita del 28%, ya que es la única sección automática del nivel. La parte más difícil es desde el inicio hasta el 28%. Irónicamente, este nivel empieza más pronto de lo que otros niveles de Robtop lo han hecho, por lo que puede confundir al jugador. En las Dash Shorts, debes de calcular bien cuándo vas a soltar el cubo, ya que tampoco hay Clever Blocks en este nivel, a pesar de que con el timing correcto de la primera Dash Shorts puedas saltarte una muy pequeña parte del nivel. De todas formas, debes de hacer timing en las Orbes Verdes, por ridículo que suene esto. He muerto ante esas Orbes Verdes más veces de las que quiero admitir. La parte más fácil de Data Ware es el pasillo final, ya que literalmente hay que ir a la derecha antes de darle al botón que está al final. La parte más difícil es la parte con las plataformas que giran, ya que si calculas mal los saltos, puedes morir con mucha facilidad. En The Sewers, la parte más fácil es la parte que va después de que subes las primeras escaleras, porque solamente hay que subirse a una plataforma de madera. La parte más difícil es el boss del nivel, no tienen idea de cuántas veces morí allí. La parte más fácil de The Cellar es el pasillo en el que debes evitar las estalactitas. Una vez que te la prendes, sabes que en el segundo conjunto debes retroceder. La parte más difícil yo digo que es la parte en la que se mueven las plataformas, ya que también hay obstáculos y te puedes caer o directamente morir. La parte más fácil de The Secret Hollow es la primera parte del robot, ya que con este vehículo tienes más movilidad y si calculas bien los saltos, no morirás. Por otro lado, la parte más difícil es el boss fight. Incluso si ahora está nerfeado, puedes morir por una simple distracción. ¿Estás de acuerdo con lo que dije en todos los niveles? Déjalo en los comentarios, dale like al video, suscríbete, sígueme en mis redes sociales y mira el video en la pantalla. Bye!